Estás en Visión Deportes. Más para ver. Gracias por ver el video. 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 No, sí, lo voy a reforzar porque prácticamente hay muchos jugadores que no cumplen. Buscar gente más responsable para que vengan a jugar. Es lo más importante. Gracias. Gracias por ver el video. Sí, claro. Y poder seguir con toda esta gente dándole gusto. Es bueno el sistema de repechaje para continuarse en ritmo, ¿no? Sí, en el sistema de repechaje encontramos un poco más de ánimos porque siempre atrás y sin muebles de remontar. Entonces el repechaje ya da como consolación para entrar otra vez con ánimos. Entre los cuadrangulares que se está disputando para conocer el campeón de esta versión, ¿quién es? ¿Tiene como favorito? No, pues todavía no se puede decir, pero queremos como favoritos nosotros mismos. ¿En cuanto al pensamiento de continuar en ese torneo para el próximo año, ¿continuará con los mismos jugadores o se reforzará como para figurar de media tabla hacia arriba? De pronto nos reforzamos. Si alguno se retira, porque el fin es seguir con la nómina, pero si alguno se nos retira, pues buscaríamos cómo reforzarnos. Lo que pasa es que con los equipos pequeños poca gente quiere meterse a reforzar. ¿Cuál es el pensado suyo como directivo? ¿Continuar hasta cuándo? ¿Cuándo irá? Bueno, tiro la toalla y me siento a ver el espectáculo desde las graderías. No, pues yo mientras tenga salud y pueda mantenerme, espero continuar. Sí, ya uno lo hace recreativamente, como le digo, pues, pero entonces la cuestión es que lo apoya a esta gente y le da ánimos a uno para jugar siquiera 15, 20 minutos. Gracias. 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 la dorada a nivel nacional, dado que esta carrera empieza a coger auge, los pequeños errores que han tenido se pueden corregir con la experiencia y con la organización de personas que sepan de estos eventos. Es muy importante para la dorada tener este tipo de carreras y no dejarla terminar, que cada día se sigan haciendo para poder motivar a los muchachos a correr. Hoy yo tengo 47 años y estoy corriendo y hay más gente de más de 50 años corriendo, que es lo importante. Vimos bastantes niños corriendo aquí hoy en esta tercera carrera de la dorada, que es importante, vuelvo y repito, para el municipio y para el departamento. ¿Qué ha corrido pruebas a nivel nacional? ¿A qué se asimila esas competencias en las grandes ciudades a lo que tenemos hoy en día en el municipio? Bueno, es muy difícil responder a qué se asimila, quizás a la de Girardot, que se hace más o menos de esta misma manera. Obvio que tiene un andamiaje muy grande con un recorrido de más de 20 años de organización, es una carrera internacional, pero se parece mucho porque se hace en categorías. Hay que tener de pronto más en cuenta el sentido de la organización en el momento de la inscripción, tener personas que estén preparadas para recibir las inscripciones y que de hecho, al momento de inscribirse, sepan qué categoría van a estar, porque muchas veces las personas que estaban inscribiendo no sabían ni siquiera a qué categoría correspondía. Y eso hizo que hoy se demorara la carrera para empezar. Saber que habían niños de 12 años en la carrera de correlones, eso no cabe, pero eso es debido a que habían personas inscribiendo que no conocían del tema. ¿Cuál es la pena su experiencia aportarle a esta prueba para que se siga haciendo? De hecho, siempre lo he dicho, con todo mi corazón, siempre le he dicho a Carlos Zapata y a Hernando Cortés, que son las personas, los pilares de esta organización, que es lo que yo les puedo acordar con mucho gusto. Y hay que hacer, trabajar fuertemente para que aquí, en la horada, con gente como Chacón, que hoy volvió a correr después de más de 10 años de estar alejado de las pistas, de la calle. El mismo Pirri, Wilmer Valencia del Ancenato, que trabaja en el Ancenato, que es un estandarte aquí en la horada, que hoy no corrió porque estaba lesionado. Y de Wilmer, y de Urueña, el loco Urueña, que es una persona también que le gusta esto y que, de hecho, ellos están capacitados para poder tener aquí escuelas de formación en estos ámbitos. Es importante que hay que resaltar que esto es el inicio y que iniciar es complicado. No hay que irnos en contra de los organizadores, hay que ayudar, aportar para poder corregir. Gracias. 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 Gracias.